En Coetzalán, Puebla, asesinan a Manuel Gaspar, activista que se oponía a minas de cielo abierto y una subestación de la pronta desaparición de la Comisión Federal de Electricidad y que pasará a manos de empresarios españoles, franceses y alguno que otro mexicano, condenaron organizaciones campesinas este lamentable asesinato, es que de verdad siguen y siguen amedrentando, amenazando y asesinando activistas que defienden el medio ambiente, que defienden las tierras, que defienden la vida de los pueblos originarios. Él era integrante de la Coordinación Estatal del Movimiento Independiente Obrero Campesino, Urbano y Popular, quien participaba en la lucha contra las imposiciones de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad en el municipio de Coetzalán. Según informaron estas organizaciones, entre ellas la Agrupación de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, que es Simitrio, ¿se acuerdan de Simitrio? También el Movimiento Agrario Indígena Zapatista del Maíz, pues exigieron justicia y el esclarecimiento de este crimen. Gaspar era considerado un defensor del derecho del territorio y del agua del municipio de Coetzalán y recientemente había participado en un foro nacional de defensa del agua que compartimos en este canal, compartimos parte de este foro en donde se ventiló la colusión de autoridades federales y estatales con empresas particulares para la realización de proyectos de muerte en las cuencas hidrológicas poblanas. Junto con Alfredo Guerrero, Rodrigo Esteban Mora y Enrique López Hernández, el activista estaba sujeto a una querella interpuesta por la PGR que no hace su trabajo más que amedrentar y atacar a las personas que defienden la vida, pero a los asesinos, a los malnacidos, criminales, bueno, a cualquier tipo de delincuente pues les da el aval. Debido a su oposición al proyecto de una subestación eléctrica que la llamada empresa productiva del estado pretendía construir en Coetzalán. Originario de Ayotosco, en Puebla, era parte de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban y recientemente impulsó la lucha que derivó en la cruzura del basurero abierto, decirlo abierto, en Coahuatichán, municipio de Coetzalán. Gaspar también había encabezado las caravanas indígenas y campesinas del 7 y 22 de marzo, movilización que derivó en la toma del Congreso de Puebla y logró echar abajo la intención del desgobierno estatal por reformar el sexto de la Constitución local que abriría el paso a la privatización del agua en todos los municipios de la entidad. Lo encontraron muerto en la mañana de este lunes en un motel de Coetzalán ultimado con un arma punzocortante. Se va a investigar con paz. Esperemos que den con el responsable y con los autores materiales que ya sabemos que los tienen bien guardaditos los desgraciados. En 2016, otro... bueno, en 2014, perdón, Antonio Esteban Cruz, también otro líder de este movimiento y también opositor a los llamados proyectos de muerte, también fue asesinado en la zona de Coetzalán. Y al cumplirse los dos años de este asesinato, en 2016, se conformó el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban Cruz en honor al líder indígena, bueno, uno de los representantes. Yo no lo llamaría líder, sino representantes, porque trabajan en conjunto. Se registró este asesinato por la organización Global Witness como uno de los 88 crímenes de América Latina contra personas que defienden la tierra y el medio ambiente, en este caso a Esteban Cruz. En esta ocasión, Manuel Gaspar tomó la palabra y exigió el esclarecimiento del asesinato de Antonio Esteban. Los que lo mandaron a matar son los mismos que se niegan a investigar su homicidio. Gente responsable que está dentro del narcogobierno, no solamente estatal, sino también federal. Y lo ven en la PGR. Hay que estar al pendiente si nosotros también deberíamos de estar indignados. Y en este canal estamos en contra de los proyectos de muerte y estamos indignados por esta situación que les pasa a los activistas. Estamos con ustedes y vamos a estar al pendiente. Les mando un fuerte abrazo y saludos compitas. Cuídense mucho.